¿Eres homofóbico? ¿Te harías un tatuaje? ¿Te colocarías un piercing? Si mañana murieras, ¿qué harías hoy? ¿Eres celoso? ¿Te cae mal algún youtuber? ¿Quién te inspira a ser mejor? Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un video que está siendo ahorita viral en muchos lugares y es que este es el famoso video de respondiendo 100 preguntas en 5 minutos. Y para aquellas personas que me hicieron estas preguntas por mis redes sociales Instagram, el chamo viajero y Facebook. El chamo viajero, de verdad que estoy muy agradecido. Esto consistía en que debían de realizarme preguntas en donde las respuestas fueran sí o no. Y bueno, entonces ya por aquí me encuentro con un amigo que me va a estar apoyando y por aquí ya está David. David saluda. Di hola. Hola. Y tu mano, saca tu mano así hola. Bueno, David va a estar haciéndome las preguntas. El día de hoy de verdad que estoy muy ansioso porque no sé si pueda lograr este reto. Es un poco complicado porque en estos días hice un video respondiendo 13 miserables, 13, 13 miserables preguntas y de moler respondiéndola como en 12 minutos. Así que bueno, estos son 100 preguntas en 5 minutos. Y quiero mandar saludos a aquellas personas que me están apoyando día a día, que me miran desde Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Japón, Estados Unidos. De verdad que estoy muy, pero muy agradecido porque están siempre ahí dándole like a todos mis videos. 3, 2, 1, 0. ¿Cómo te llamas? Y ya va, ya va, por aquí vamos. 3, 2 y... Ajá. ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿En qué país naciste? Eh, Venezuela. ¿Te gustaría tener hijos? Sí. ¿Eres vegetariano? No. ¿Eres creído? No. ¿Te gustan las películas de terror? Sí, me encanta. ¿Estás soltero? Sí. ¿Eres sentimental? Bastante. ¿Has copiado un examen? Sí. ¿Qué idioma te gustaría aprender? Inglés. ¿Te gusta la pizza? Me encanta. ¿Eres racista? No soy racista. ¿Apoyas la comunidad LGBT? Sí, la apoyo. ¿En qué país vives? Vivo en Perú. ¿Te gusta Harry Potter? Me encanta. ¿Trabajas? Sí. ¿Dónde trabajas? Una agencia de viajes. ¿Te gustan los perros? Me encantan los perros. ¿Qué no te gusta? Las mentiras. ¿Qué bebida alcohólica es tu favorita? La michelada. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos seis hermanos. ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Cuándo cumples años? El 25 de diciembre. ¿Eres homofóbico? No. ¿Volverías con tu ex? Sí. ¿Te harías un tatuaje? Por supuesto, si quiero. ¿Cuál? ¿Te colocarías un piercing? Me colocaría un piercing, sí. ¿Te cambiarías el nombre? No. Si mañana murieras, ¿qué harías hoy? Haría una fiesta con mi familia y mis amigos hasta el amanecer. ¿Qué te da miedo? Lo fantasma. ¿Crees que puedas llegar a los 100 mil suscriptores? Sí. ¿Qué signo eres? Capricornio. ¿Qué superpoder te gustaría tener? El poder de curar a la gente. ¿Qué cambiarías de ti? De carácter de mierda. ¿Qué harías si borraran tu canal? Abriría otro. ¿Eres organizado? Eh, no. ¿Cuando abriste tu canal tus padres te apoyaron? Sí. ¿Has dejado de bañarte por un día? Sí. ¿Crees en segundas oportunidades? Sí. ¿Perdonarías una infidelidad? Sí. ¿Eres celoso? Sí, bastante. ¡Muebla! ¿Casa de playa o bosque? Playa. ¿Cuándo y dónde fue tu primer beso? En la casa de mi vecina, en la parte de atrás con su hija. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Sí. ¿Versículo de la Biblia favorito? ¿Versículo de la Biblia favorito? Filipenses 4.13, todos los poderes de Cristo que nos fortalecen. ¿Te cae mal algún youtuber? Sí. ¿Te gusta el ceviche? ¿Te gusta el ceviche? Me encanta el ceviche. ¿Te gustaría ir a Disney? Sí, me encanta. ¿Sabes nadar? No. ¿Te gusta estudiar? ¿Qué te gustaría estudiar? Me gustaría estudiar inglés. ¿Qué estudiarías? ¿Inglés? ¿Eres feliz? Sí, soy feliz. ¿Eres alérgico a algo? Soy alérgico a algo, no. ¿Comer o dormir? Comer. ¿Grabas con cámara? Con mi teléfono. ¿Cuánto mides? 1.75. ¿A los cuántos años tuviste sexo? A los 14. ¿Eres infantil? Sí. ¡Vamos! ¿Dudarías un día sin comer? Duraría un día sin comer, sí. ¿Eres perfecto? No. ¿Borrarías algo de tu pasado? No. ¿Cuántos pares de zapatillas tienes? Dos. ¿Te has quedado sin dinero? Sí. ¿Te gustaría? ¿Te gustan los gatos? Me gustan los gatos, sí. ¿Has estado en la cárcel? No. ¿Tienes antecedentes penales? No. ¿Te aventarías en paracaídas? Sí. ¿Libro favorito? El diario Ana Frank. ¿Deporte favorito? El bowling. ¿Frío o calor? Frío. ¿Película favorita? Bajo la misma estrella. ¿Regresarías a México? Me encantaría. ¿Te gusta el picante? Me encanta. ¿Sabes bailar? No. ¿Color favorito? El negro. ¿Te afectan los malos comentarios de tus videos? Me afectan, para nada. ¿Te han dado regalos tus suscriptores? Sí. ¿Tus viajes los pagas tú o sponsors? Mis viajes los pago yo. Muy bien. ¿Lloraste cuando te cerraron tu canal? Bastante, lloré mucho. ¿Le temes a la muerte? No. ¿Te has enamorado? Sí. ¿Cómo sería tu persona ideal? Mi persona ideal sería atenta y honesta. ¿Qué palabras odias? Las mentiras. Las maldiciones. ¿Te pintarías el pelo? Sí. ¿Tuviste mascota de pequeño? Sí, perro. ¿Crees en la suerte? No. ¿Qué es lo primero que ves en una persona? Su personalidad. ¿Cuálidad que te enamora? Cualidad que me enamora de una persona. Que sea honesta y sincera. ¿Quién te inspira a ser mejor? ¿Quién me inspira a mi mamá? ¿Dejarías de ser youtuber? No. ¿Sacarías un libro? Sí. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Crees en el amor a primera vista? Sí. ¿Usaste frenillos? Sí. ¿Te da miedo la oscuridad? Me aterra, duermo con la luz encendida. ¿Cuánto calzas? 42. ¿Te gusta hacer videos en YouTube? Sí. ¿Te gustan los tacos mexicanos? Me encantan. ¿Alguna locura que hayas hecho? No. No. Sí. ¿La hicimos? ¿La hicimos? Sí. ¿La hicimos? ¿La hicimos? Chocala. 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 ¿Cuál fue la pregunta que más te gustó? ¿Cuál fue la pregunta o la respuesta más divertida? Y bueno, mis amigos, así finaliza el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.